Claro que si por ahí compadre, vamos a complacerlos por ahí de bonita Y vamos bailando, vamos a pateándole por ahí a toda la gente que le gusta El papanguito norteño y vámonos con más se llama Ilusión 9816, suena Ilusión 9816, suena Ilusión 9816, suena Ilusión 9816, suena Dice y suena Ilusión 9816, suena Ilusión 9816, suena Ilusión 9816, suena